La vida humana es un don maravilloso del Dios de la vida, desde el momento de la fecundación y en todas sus etapas hasta la muerte natural. Por eso cuando la vida está amenazada, sobre todo en el vientre materno, queremos invitar a hombres y mujeres, a familias de todas las regiones de Colombia para que nos unamos en oración. Ese es el camino de la defensa de la vida, fortalecernos nosotros como misioneros de la vida. Por eso este domingo es una jornada extraordinaria por la vida en todas las parroquias de Colombia. Nos movilizamos, llegamos ante el altar del Señor, nos alimentamos de la palabra y de la Eucaristía y salimos a nuestras casas y a todos los escenarios como defensores, como promotores de la vida, como misioneros de la buena nueva de la vida humana. Únase a esta campaña el próximo domingo 27 de febrero. ¡Gracias!